Uno de los grupos más representativos del Ecuador. Nos identificamos siempre con la necesidad de mejores realidades y conquistas sociales para los pueblos. La vida de sus integrantes. Entonces yo me separé públicamente el día del acta de posesión. Su historia. Por lo nuevo está en la tradición, por lo nuevo está en la memoria y está aquí. Pueblo Nuevo, martes 22 horas 30 por Ecuador TV. Me gusta. Pueblo Nuevo, martes 22 horas 30 por Ecuador TV.